El principal objetivo que tenía ese proyecto de ordenanza era evitar el tarifazo impuesto por el gobierno provincial al comercio de la industria. La modificación a la 1098 retrotraía a un sistema anterior donde las alícuotas que se aplicaban al sector residencial se habían quitado del comercio de la industria. Lo volvía a restablecer el gobierno de la provincia y estamos hablando para la ciudad de Trelew de un monto aproximado de 4 millones y medio de pesos por mes que se iban a ir de Trelew al gobierno provincial. Lo que evitamos es este tarifazo y además establecemos que lo que hoy venimos pagando los residenciales en concepto de 1098, un monto equivalente no vaya más al gobierno de la provincia y sea destinado al pago de la deuda con Camesa. Tengo entendido que en el transcurso de la presente semana ya en Rawson fue presentado un proyecto similar y me acaban de informar que en la ciudad de Skele el concejal Oscar Cheuke presentó un proyecto de ordenanza en los mismos términos. Conversamos con la cooperativa eléctrica que es en definitiva quien tiene que poner en ejecución esta ordenanza y están de acuerdo en que se deje de recaudar la 1098 aquí pero fundamentalmente estaban de acuerdo con que lo que hoy iba destinado al gobierno provincial para cubrir el déficit operativo de las cooperativas del interior hoy se ha destinado a cubrir nuestro propio déficit que es la deuda que tenemos con Camesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!